10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 De pronto es real mi sueño ideal Siento de pronto que todo ya va a estar bien Ahora soy quien quise ser y todo he de dar sin duda alguna Aquí voy con mi resplandor a brillar ojadez Desperdé otro día una plaza, tú que es adicto bien te debes cortar Y sé que cree que afortunada yo soy Mas hoy las princesas queremos divertirnos de este horral Una princesa quiere diversión Tan bella reterminó Las princesas es tan diversión Con fuerza y fe lo lograrán